hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si le das like a este vídeo tu equipo que va a jugar el día de hoy tendrá mucha suerte en el marcador llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de santos versus chivas estamos hablando de la jornada 4 de 17 de la liga mx apertura 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 18 6 horas para méxico panamá 19 6 horas eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 26 horas argentina 21 6 horas en españa 23 6 horas muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de santos versus chivas ok amigos noticias para méxico por el canal 5 canal 7 o tv azteca y para toda latinoamérica del lo ancho y lo largo lo pasarán por la señal de tu dn este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad estarán pendientes de cada gol y cada wada que se esté dando partido que se da domingo 15 de agosto del 2021 déjeme saber ustedes en la caja de los comentarios a qué equipo estás apoyando de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx apertura 2021 bueno está la información que yo les tengo yo soy enteras de convictor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo